Y Máximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya es la novena noche del payaso de la Deep Web Seguimos con absolutamente toda la investigación Como ya sabéis, el otro día, el payaso de la Deep Web Se llevó a Franela Y hoy vamos a intentar investigar qué es lo que hay Justamente detrás de estas puertas Vamos a recuperar tanto a Franela como a Abril Y vamos a ver lo que hay ahí abajo What the... Olo, olo, si está moquito Se está moviendo la silla, mirad esto Esto es muy, pero que muy turbio No, no, yo no lo cojo Vale, acaba de pasar algo por ahí Realmente, Arta, esto es muy peligroso Mejor que Ari se vaya Vale, sí, Ari, escúchame, que tienes que ir a dormir Te tienes que ir de aquí porque es que vamos a ver Qué hay ahí abajo, vete, vete, corre, corre, corre Corre, 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 corre Chicos, tenemos que ir con mucho Mucho, mucho, mucho Está con la cabeza gacha Vamos a dejar entrar Vamos a correr, vamos a correr Yo miraba que está todo esto Oscuro, 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 oscuro No veo nada, tío No veo nada, tío Por favor ¡Tapst, ¿qué haces? ¡Tapst, una cosa que hay ahí detrás! ¡Tapst, una cosa que hay ahí detrás! ¡Es un follazo! ¡Tapst, una cosa que hay ahí detrás de estas maderas que hay! ¡Mejor que no entres! ¡Para allá, por favor, tío! ¡Y cómo le hago cuenta la curiosidad de todo el mundo! ¡Y yo también! ¡Qué es este pablo, tío! ¡Se va para nuestra casa para arriba! Mira... ¡Has dicho que no entremos ahí! Pero... ¡Es claro! ¡No nos podemos fiar de él! Tío, es que hay que entrar sí o sí Es que no hay opción No es un sí o no ¡Es un sí o sí! ¡Claro! Porque ahí se supone que está tanto Abril, tanto Franera O sea, ahí están, ahí abajo Mira, Franera me da más igual, pero ahí creo que fuera Abril Vale, Máximus Cueva, crearos hasta el final del vídeo Suscribiros al canal, dadle un pedazo de like Porque estáis apoyando muchísimo, pero con muchísimo Absolutamente toda esta serie Y si Zapstick nos ha dicho que no podemos entrar Es que no sabemos, porque a lo mejor Zapstick Se supone que uno de los anteriores vlogs Me dijo que era como el policía de la deep web ¿Qué policía? ¿Qué dices? Bueno, chicos, yo estoy segura de que A lo mejor este es mi último día Mi última noche, no sé La verdad es que estoy muy mal, tengo mucho miedo Me da mucho miedo esto de ir sola, ¿sabes? No hay nadie Madre mía, tío, de verdad, es que tengo miedo, tío Así que, chicos, ¿quién está a favor de entrar y quién en contra? Yo, chicos, la verdad que no quiero entrar, ¿eh? No quiero saber lo que hay ahí Porque si ya están por toda la casa, imagínate ahí abajo lo que pueda haber Es que hay que entrar sí o sí Sé que vosotros queréis que entremos Por lo cual, lo siento muchísimo, pero yo también voto a entrar Por lo cual, vamos a intentar a partir estas puertas Carlos, necesitamos tu ayuda Si pesa mucho Yo no quiero saber nada Parece una fiesta de cumpleaños mal decorada, tío ¿Quién quiere ser el primero a meterse? Bueno, pues uno de vosotros dos, casi yo, ¿quién me ha dicho adentro? Vale, quiero la tijera Papel, tijera ¿No está? Sí, pues, tías, qué malo Oye, mirad, aquí hay muchos de fiestas de diferentes colores Ahí abajo, en el sur, los tirados Y hay como una puerta roja de estos Que aparece durante una discoteca rara Pasar, pasar, pasar Vamos a ir con mucho, mucho, mucho cuidado A lo mejor aquí, a lo mejor en la campaa, o lo que sea Pero, mira, el de hecho está vacío, ¿eh? Sí Ha estado como falso Sí, sí, sí Las paredes también están vacías Sí, sí ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado como ha empezado a caer gotas? Sí Que tuve un nervio, que tuve un nervio, mirad ¡Cállate, Lidia! ¡Cálladita! ¡Cálladita! ¡Cállate! ¡Cállate, Lidia! ¡Cállate, Lidia! ¡Vamos a hacer aquí! No me lo puedo llegar a creer ¡Qué es eso! ¡Cállate! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¿Y esto qué es? Es como un detector Mirad, mirad Es un detector Es un detector Vale, vale No podemos parar por el medio, ¿vale? No pases por el medio Si no se ilumina, no nos está detectando ¡Pasa, pasa! Vale, aquí hay dos puertas que son como, son como muy raras porque es como que se mueven pero que están como, vale, enganchadas Yo creo que a lo mejor tiene una contraseña y estas máscaras tienen algo que ver ¿Escucháis eso? Si es como un motor, ¿no? O como, yo que sé, agua y... ¿No es una máquina de tortura o algo? No sé si es una máquina de tortura pero chicos, está claro que la única forma de pasar para allá es abriendo estas puertas Vale, tío, como no sabréis yo creo que eso tiene algo, una contraseña o una cosa O sea, en todas las películas Que difícil decisión, ¿eh? Porque es que fijaros ahí, todo está negro, o sea, no se ve absolutamente nada Shhh, Máximo Squad, sé que el momento está súper tenso Pero el caso es que os quería recordar que solamente quedan dos días para que nos veamos todos en Madrid Porque sí, el día 6 de junio, martes, a las 5 de la tarde, en la filia del libro de la carpa Rosaleda Estaremos firmando absolutamente todos los libros Además, si venís podéis participar en un pedazo de blog Así que los tickets los traes en la primera línea de descripción Y nos vemos en Madrid, en la carpa de Rosaleda, el martes 6 de junio, a las 5 de la tarde Y ahora sí que sí, yo me voy porque la verdad es que tengo mucho miedo del payaso Y fijaros en la pared, hay como marcas de uñas, como arallazos usst Choc, tío Choc ¿Choc? 100% está ahí Choc, ¡al una escuela vieja frana y abre corre! chicos tenemos que hacer algo, tenemos que entrar a por el tenemos que entrar a por el, no podemos dejar abrir a por el de ahí chau, devuelvenos a nuestros amigos ¿por qué está la puerta de área abierta? ¡me cago en la leche! el pestillo, el pestillo, el pestillo ¿cómo se pone esto? ¿por esto? chicos, ¿estamos bien? ¿estamos bien todos? muy bien estoy vale, ha salido el shot del túnel, ¿habéis visto algo calvo? no me ha dado tiempo a mirar para adentro, solo le he visto más nada maldita sea, ¿era largo o algo? no sé, no he visto nada, de verdad ¡ah! ¡Dios! teníamos ahí la oportunidad, macho vaya, asusto, me ha pegado, me ha salido en la cara tío, yo tenía mucho miedo, tío vale, chicos, claramente Zapstick sabe algo que nosotros no sabemos no sé de qué, pero hoy vamos a descubrir qué es lo que hay en ese túnel y vamos a bajar abajo, sea lo que sea pero sí, claro, a lo mejor es que para eso necesitamos a Zapstick ¿cómo que a Zapstick? no sé, tenemos que sacar la información o a lo mejor Chop quiere a Zapstick por eso Zapstick se ha ido corriendo o a lo mejor están compinchados y Zapstick ya sabía que Chop nos iba a asustar a lo mejor se quiere llevar al campo de Chop la mía me ha capturado no sé, es que yo creo que deberíamos hablar con Zapstick sí, deberíamos hablar con Zapstick y otra cosa que me ha preocupado mucho es que la puerta de la habitación de Ari estaba abierta como que estaba abierta y yo creo que si se ha ido Ari a dormir no creo que haya dejado la puerta abierta tienes razón mira, está abierta no estoy bien, no estoy bien no estoy bien, no estoy bien pues la verdad es que no te hago ni idea es una pregunta bastante, pero bastante, bastante buena hay como una luz extraña no lo sé, pero esta no se está haciendo nada de relación ¿Hola? ¿Ari? 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 pasar, pasar, pasar dentro, pasar dentro, pasar dentro, va mira, hola, está la gompa ahí tirada del suelo ¿qué hace ahí? no sé lo que hace ahí, pero mira, está ahí tirada del suelo a lo mejor se ha de dormir, la ha dejado aquí y está durmiendo pues esto me parece un poco sospechoso que Ari haya dejado la GoPro y encima va el foco y la puerta abierta no tiene sentido ¿Ari? Ari Ari, ¿estás aquí? Ari no, 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 chicos no está Ari no está Ari ¿Ari? 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 ¿Ari, tío? ¿No está Ari, ahora con este maldito problema? vale, vale, tenemos otro problema pues ahora otro motivo más para bajar al sótano me cago en la maldita leche, tío ¿Ahora se ha llevado Ari? pero si no está en el sótano y se la ha llevado Zaps, tío, a otro lado está abajo claro, a lo mejor Zaps tiene a Ari es que no tiene sentido que Zaps tenga a Ari ¿por qué no tiene sentido? puede ser que la hayan capturado me estoy volviendo loco vale, chicos, vine aquí porque Zaps está a gusto no sé lo que está haciendo ya está con más, tío, esto no es el sol, no no sé, no tiene las plantas yo que sé, a lo mejor tiramos contigo y a lo mejor tiraría abajo la ventura yo mucho que tenga a alguien entre las plantas yo que sé, a lo mejor la metí ahí dentro es que justamente tenemos que hacer un plan para hablar con él y si lo cogemos le decimos que vamos a hablar lo metemos en el ascensor y lo que hacemos es ponernos en el diámono piquinos en los capes en plan, nos ponemos así agarrados él estará en medio y básicamente que no pueda salir lo llevamos hasta la puerta y que nos entre él esa sería una muy, muy, muy buena idea pero mira, está con Max, a ver, se va a querer llevar a Max a ver yo no, no, no creo que se vaya a querer llevar a Max pero bueno, pero mejor, mira, le está diciendo pero, ¿hijo de calvo? qué capullo, soy donde hay tú, tío da igual, da igual, a la cara donde estamos Zapsky, 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 Zapsky silencio, silencio Zapsky, escúchame, escúchame sabemos que tú estás contra Chop lo más importante, no grites ¿tú tienes a Aria o no? no, la tiene Chop pues si la tiene Chop ¿tú quieres vengarte de Chop? sí, Chop es malo pues entonces, ven con nosotros corre, corre, ven nosotros te podemos ayudar a vengarte contra Chop dale, chicos ven, ven, tío, ven, ven está llenito, siéntate ¿qué quieres? ahora estás solo ¿qué quieres? estás con tus amiguitos ya, ya lo sé, ya quieto vale, 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 me quedo quieto, no me muevo así me gusta que me hagas caso en todo y a partir de ahora vamos a hacer un equipo yo contigo, no, vamos no voy ni al final de la calle vamos a hacer un equipo si no quieres morir vale, vale, vamos a un equipo ¿sabes lo que es esto, Karo? no ¿quieres que te lo cuente? porque lo vas a tener que utilizar ¿qué es eso? ¿qué quieres? esto es un localizador ¿qué? un localizador a ver, nosotros no tenemos nada contra eso Max, Max, cálmate, cálmate, cálmate que ya es nuestro amigo ya es nuestro amigo cálmate, Max ¿dónde está el chop? no sé dónde está el chop por eso hay que bajar abajo ¿qué es lo que hay dentro? hay que ir a por chop pero con mucho cuidado sí, pues hay que ir a por chop ahora vamos a hablar de la censura mientras que bajamos pues no sé, abajo estará ven, Xaps, ven, ven cuidado con chop es malo pues métete, va cuidado tengo mucho poder vale, nosotros también tenemos mucho poder ¡mucho poder! así que cuidado con lo que hacéis conmigo ¿para qué quieres eso? esto lo vas a ir llevando puesto donde yo quiera así que cuando te muevas por la casa pues bueno, sabré dónde estás ¿y para qué quieres eso? coge esto y guárdatelo ¡ya! bien calmo parece que vas entendiendo todo un poquito ahora que llevas ya esto, vas a subir arriba a la tercera planta que están tus amiguitos que los estoy escuchando y cuando llegues ahí, les vas a decir que Xapsy es bueno bueno Xapsy, entonces nuestro plan es el siguiente ¡eh! ¡ah! ¡ya! 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 no, 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 no! ¡ya, no, no! Vaya, vay, caldito quieto, ¿qué es lo que hay en el túnel, Xapsy? no, no bajes al túnel, te dije ¿por qué? ¿qué es lo que hay en el túnel? ya está avisando, no bajes al túnel ¡está bien, te calles! ¿dónde están nuestros malditos amigos? ¡ah! ¡no, no, no, no! ¡ah! ¡vale, vale, tenea,gelpa! si no, la próxima vez que lo hagas, puede ser que ya no estés aquí así que vas a subir con ellos, y vais a bajar por el túnel Y cuando veas una puerta en medio del túnel, bueno, los vas a tener que traicionar ¿Y si no lo hago? Y si no lo haces, van a pasar cosas malas, como puede acabar contigo o matar a Abril ¿Entendido? Lo he entendido No lo escucho bien ¿Me he entendido? Lo he entendido, voy a por ahí Pues sube corriendo Voy, voy, voy ¡Estoy abajo! ¡Eso es calvo, calvo! ¡Abre, abre, abre! ¡Estra, entra, entra! Escúchame, tú Eres bueno, el malo es Chop ¿Cómo te lo has hecho? ¿Dónde llegabas? No puedo decir dónde estaba, pero él es bueno ¿Es bueno? ¿Cómo lo sabes? Bueno, luego el otro contará a ti, ahora hay tiempo que perderé ¿Qué hacemos? Hay que llevárselo Pero nos lo tenemos que llevar para abajo Pero hay que llevárselo para abajo ¿Y qué va a hacer? ¿Estormarnos en el túnel? No, porque él nos va a ayudar, porque él es un payaso bueno ¡Sí! Ah, puede abrir la puerta a lo mejor, claro ¿Pero no ha estado pinchando el Chop? ¡No! ¿Y tú de eso cómo lo sabes, calvo? Porque he estado con Chop ¿Cómo que has estado con Chop? No me he ido, me ha cogido un momento y me ha dicho que, bueno, pues eso, que él es bueno Que él no quiere verlo porque es muy bueno y... ¿Te ha dicho algo más? No, no me ha dicho nada más Pero qué claro, ¿no? Que Chop de repente coja el calvo y el calvo es tan tranquilo Yo no sé por qué no me ha llevado abajo con todo el mundo Esto me parece... Bueno, yo no sé, chicos, pero yo no quiero ir para abajo Y menos con este No, 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 por favor Sí, pero cuidado con Chop Con la hostia Hay que tener cuidado con Chop Con él no pasa nada Con él está aquí la puerta a Chop ahora, tío Vale, eso sí que sí Va a estar esperando a Chop, son Vamos a partir, vamos a partir, vamos a partir Chop, 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 chop Tienes que ir con mucho cuidado Sí, sí, sí No lo puedes ir conmigo ¡Ya no! ¡Cócelo, cojo! ¡Ya no! ¡Ya no, ayúdame! ¡Ya no! ¡La esquina! ¡La esquina! Lo que va a pasar a partir de ahora es que tú nos vas a hacer caso en absolutamente todo lo que tú quieras Entonces, te caes en la boca, te caes en la boca y me escuchas, ni me escuchas, ni me escuchas Lo que va a pasar ahora mismo es que el calvo te va a acompañar hasta la puerta del túnel Tú vas a entrar y ya que tan payaso eres, le vas a esconder ahí dentro Y cuando nosotros llegamos, vas a distraer a Chop y nosotros vamos a entrar ¿Lo entiendes o no entiendes? ¡No te vas a salir con la tuya! ¿Eres seguro? ¡No está aprendiendo más fuerte! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Apare! ¿Quieres salir con la tuya? Sí ¡Déjame! ¡Ahí era vuestro plan, pero te ha olvidado una cosa! ¿Qué cosa? ¿Qué quieres de nosotros? ¡Pero con la condición! ¿Qué condición? Atrapada a Chop-Chop ¿Por qué quieres ser palo? Te damos un plato, nosotros nos recuperamos con nuestros amigos y te ayudamos con Chop ¿Me parece bien? Pues firma la mano ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡No es raro! ¡Calvo! ¡Cuánto tiempo, Calvo! Calvo, ves con el pañuelvo ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo, acompáñalo, acompáñalo! ¡Ya! ¡Ahora te digo miedo! ¡De nada! ¡No, no, tranquilo! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado el calvo! Vale, lo hacemos porque esto me parece muy raro, de verdad Es muy raro que el calvo, si lo ha cogido Chop, haya vuelto tan tranquilo Y si el calvo es un payaso Ponednos en los comentarios qué es lo que queréis Pero bueno, es turno de entrar al túnel y saber qué hay ¡Chicos! ¡Está la puerta de bloquear! ¡Es bloqueada! ¡Vamos! ¡Vamos pa' dentro! Esto no me gusta absolutamente nada, pero bueno Ha llegado el momento en descubrir absolutamente todo ¿Estás preparado, ¿no? ¡No, no, no, no! No estoy preparado, la verdad Pero bueno, hay que entrar, tío ¡Eres lo que hay! ¡Chicos! ¡Fácilos, no! ¡No, no, no! ¡Abre, abre! ¡Acuarta calvo! ¡No ruido! ¡Ya, abre! Yo no me voy a pedir de verdad máximo 4 ¡Uff! Es que os quedéis hasta el final del vídeo Que dejéis vuestro pedazo de like Y que os os suscribáis absolutamente todo el mundo al canal Porque lo que está pasando es una auténtica locura No digáis que el día 9 salen todos los tops de Ari A ver si los podemos encontrar y si no, pues es lo que hay 9 de junio a las 8 y 40 salen los tops Este diseño, y este diseño Estoy muy nervioso Estarán muy atentos porque es que se van a agotar en cero coma decírselo a vuestros padres así que ahora sí que sí nosotros tenemos con dos 4 o es fatal de cumpleaños mal montada y crisis de chicos esto es como los cumpleaños tíos todo con la madre de pequeños y estos son como sabes como un súper largo hola 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 franel abrir alguien hay ahí alguien hola chicos hay que bajar es que no queda otra no hay opción me acompaña uno al menos si yo he viendo cosas listos esto parece de los cumpleaños de los padres hay un lobo 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 no entiendo absolutamente nada estoy flipando ahora mismo ¿cuánto llevas ahí? ¿por qué hay un maldito lobo ahí tío? ¿por qué lo han puesto? a lo mejor nos quieren vacilar o algo no sé tío es muy raro hay como una rampa y después hay unas estrellas normales no tiene mucho sentido pero bueno vamos a bajar los cumpleaños a lo mejor hay una habitación ahí arriba puede ser como un cristal gigante ahí y a ver hay una caja hay una caja sí 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 chicos hay una maldita caja ahí abajo eso es una caja va a salir un cubo por ella ¿cómo se va a ir yo por ella? o sea hay una caja y hay unas puertas negras yo no voy a bajar hay uno tampoco no sé lo que hay dentro de esa caja pero a lo mejor significa algo ¡oh! ¡mira chicos! una puerta tío ¿qué hay una puerta ahí? la zona de aquí un dedo un dedo súper fuerte tío escucha es agua cayendo si es como un mecanismo de agua raro tío una cascada dentro de casa yo no sé por qué pero tengo unas vibras de que algo raro va a pasar que chicos yo lo siento mucho pero yo creo que voy a abandonar para ir a buscar a alguien porque esto no tiene mucho sentido yo lo siento muchísimo chicos que ya me voy que te voy a buscar a alguien déjame que voy a buscar a alguien déjame que voy a buscar a alguien déjame que vosotros quedaros aquí si viene choque no sé chicos pero yo me voy a por alguien es que el caso es que claro que no sé vale me voy a por alguien porque es que necesito saber qué es lo que pasa con ella muy 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 turbio y absolutamente todo esto lo veréis mañana a las 8.40 en el canal porque es que se me está haciendo el vídeo súper mega ultra largo así que máximo squad estaros súper atentos mañana a las 8.40 darle like, suscribiros al canal vamos a recuperar absolutamente todos mis amigos tanto yo como Naka como el calvo vamos a salvar a Franera Abril y a Ari mañana a las 8.40 estaros muy pero que muy muy atentos vamos a ver vamos a ver vamos a ver